Vamos a darle seguimiento a otro tema importante y es la seguridad en los cajeros electrónicos, principalmente a partir del día de ayer, donde se da este inicio del pago de Aguinaldo. Maricruz, no siempre es culpa del usuario el exponerse a un cajero electrónico o automático peligroso. Adelante con el reporte. Buenas noches, Maricruz. Buenas noches, Michael y amigos televidentes. Es un gusto saludarlos. Pues sí, así tal y como usted lo dice, no siempre la culpa es la del usuario. Pero para ampliar la información, vamos a ver la siguiente nota. Algunos cajeros automáticos exponen la integridad de sus usuarios, es decir, no tienen recurso humano que los vigile o simplemente están a la intemperie. Noticias Telediario visitó varios de estos lugares y en uno de ellos encontramos a uno de sus usuarios, quien reveló siempre acompañar a su esposa, pues sienten gran inseguridad. En la medida de lo posible, sí yo trato cuando ando con mi esposa, es de sacar dinero de un cajero en compañía. O sea, algunos de los dos siempre nos acompañamos, pero sí creo que debe haber un poquito más de seguridad en eso. Seguridad bancaria, porque en este caso creo que la responsabilidad primordial o principal es del banco de tener seguridad cerca de un cajero. Máxime en estos días que ya empieza a verse más dinero en las calles, ¿verdad? Entonces sí creo que debería tener un poquito más de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de los bancos al colocar los cajeros en estos lugares? Las entidades bancarias piensan más en el servicio al cliente que en el tema de seguridad. Y acuérdate que es competencia. Una entidad bancaria que tenga cajeros por todo el país va a aumentar la probabilidad de atraer clientes. Si yo estoy en un banco que no tiene ningún cajero cerca, pues yo simplemente me cambio de banco y eso genera un perjuicio económico para el banco. Entonces, recordemos que la ubicación del cajero automático no es a temas de seguridad o es a temas de mercadeo para tratar de capturar clientes. Es muy usual inclusive ver un cajero automático frente a una zona industrial o frente a un centro de trabajo que tiene 700, 800 mil personas para acaparar clientes. ¿Es conveniente visitar estos sitios? Lo principal es buscar un cajero automático que tenga seguridad, que esté en algún centro comercial, que no esté expuesto. También otras opciones son, como le digo, tratar de utilizar las medidas alternas, como es el SIMPE móvil, como es pagar por transferencia. Creo que ahora también los comercios, las personas también se han actualizado. Entonces, utilizar estos medios tecnológicos que nos facilitan la vida y que nos evitan ser víctimas de la AMPA. Especialistas en la materia indican que es importante que las entidades bancarias establezcan alianzas público-privadas, lo que significa que entidades financieras se pueden apoyar con autoridades especialistas en seguridad ciudadana. Creo que estas alianzas son sumamente importantes cuando es creíble que no hay un dinero extra para pagar a estas personas extra para que puedan cubrir a la ciudadanía, pero es sumamente importante buscar estas alianzas público-privadas para ayudar. Los expertos revelan que en caso de tener que visitarlos, es mejor ir acompañado y sacar dinero en pequeñas proporciones. Esto podría ayudar a que los delincuentes eviten acercársele y que usted sea víctima de robo o incluso hurto, informó Maricruz Frenes, Noticias Telediario. Michael, tal y como lo vimos en la información anterior, muchos de los usuarios se sienten sumamente desprotegidos, pues hay algunos cajeros automáticos que están a la intemperie y esto provoca claramente inseguridad, ¿verdad? Porque no es lo mismo que usted ingrese a un cajero automático donde hay vidrio, donde hay puertas, donde hay una seguridad humana, un recurso humano que usted sabe que en cualquier momento puede acudir a esa persona a realizarle solicitudes o incluso si se siente inseguro poder preguntarle qué es lo que debe hacer o a qué instancia debe recurrir. En estos casos no hay seguridad. Los cajeros están completamente afuera, las personas llegan y hacen el retiro de su dinero e incluso pueden ser víctimas de robos. Marí, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno no tiene opción y tiene que utilizar el cajero al que llega. No existe opción de trasladarse a otro tipo de cajero o le echan a uno la responsabilidad o la culpa de asistir a cierto tipo de cajero que está habitado. Y me ha pasado en el sector de Santo Domingo Pasa que un habitante de la calle se mete al cajero automático y vive prácticamente ahí en esas circunstancias que puede hacer uno, llamar a la entidad bancaria o la entidad bancaria tiene algún tipo de sanción en caso de no actuar en pro de la seguridad de las personas. Michael, sí, correcto. Pues bueno, también le comento mi experiencia un poco. Yo vivo en Geredia y ahí hay dos lugares en donde los cajeros automáticos están de igual forma expuestos, así tal y como lo vimos en las imágenes. De hecho, una vez me sucedió que uno de los muchachos que duerme en esos cajeros me siguió hasta la casa, ¿verdad? Entonces, claro que produce inseguridad y, bueno, en cuanto a las respuestas o a las actividades que pueden realizar las entidades bancarias, nos estaban comentando expertos que pueden coordinar incluso con policía municipal o con la propia fuerza pública para resguardar toda la zona y que las personas se sientan todavía más seguras, ¿verdad? Bien, Mari, vamos a darle seguimiento a este tema. Las recomendaciones de los expertos vale la pena tomarlas en cuenta y si uno no tiene la capacidad de trasladarse a otro cajero automático porque no tiene forma de el asunto, sería tratar de buscar a un guardia de seguridad por lo menos que lo acompañe a uno en esos momentos. Gracias por este reporte, Maricruz. Buenas noches. A usted las gracias, Michael. Buenas noches.